A pesar de los anuncios hechos por el distrito, las rutas provisionales del SITP hoy no llegaron a los barrios donde hay déficit de transporte como en Carimagua, en la localidad Kennedy. Esta mañana casualmente perdí una cita médica. La ruta normalmente que me servía a mí para llevarme hasta ese sitio donde iba no pasó. Esos no los hemos visto aquí. Hoy en toda la mañana no se ha visto buses. La ruta Carimagua de la empresa Expreso El País, transitado por la carrera 72J. Sin embargo, una vez la desmontaron, nunca fue reemplazada y en estos momentos no tienen ni transporte tradicional ni buses del SITP. No han entrado, no hay nada. Como usted lo puede ver, aquí no hay ninguna ruta. Quedamos aquí aislados en este barrio. El transporte ha sido muy malo desde que nos quitaron las tres rutas. Como se quedaron esperando estos buses estratégicos, deben caminar hasta la avenida Boyacá o a la avenida Primero de Mayo. ¿Caminar cuántas cuadras? Pues imagínate, de aquí a allá son unas seis cuadras y a la Primero de Mayo unas 15. Transmilenio asumió el control y la operación de 5.200 buses tradicionales, pero estas rutas no llegan a las zonas con déficit de buses y a los afectados nadie les responde. Gracias por ver el video.